Este es el Mavic Air 2 y ya lo viste comparado contra grandes como el Mavic 2 Pro o contra otros como el Mavic Air 1, su predecesor. Yo creo que ya es hora de una comparación a algo más justa. Quedate que lo vemos. ¡Buenas tardes amigos! ¿Cómo están? Mi nombre es Rubén Delgado y en el video de hoy vamos a ver el unboxing del Mavic Air 2 y vamos a hacer una pequeña comparativa contra su competidor natural aquí en Argentina que no puede ser otro que el Mavic Pro 1, la primera versión. En primer lugar, por su precio, tenemos que tener en cuenta que el Mavic Air 2 hoy por hoy está rondando en los 150.000 pesos. Un poco más, un poco menos. Y es más o menos el valor en el cual podemos encontrar un Mavic 1 Pro Fly More Combo usado. Por supuesto que muchos dirán, y yo coincido, que ese precio, el de 150.000 pesos para un Mavic Pro 1 es algo exagerado. Y es verdad, para mí es un precio bastante exagerado. Yo me animaría a decir que un precio un poco más cabal sería el de los 100.000 pesos. Tal vez 110.000, 115.000 pesos si estamos hablando de un producto que sin ser nuevo está muy, muy poco usado. Estaríamos hablando de un Mavic Pro que no tiene más de 10 o 15 ciclos en cada una de sus baterías. Algo que tenemos que tener en cuenta es que ya sea que nos parezca raro o no que el Mavic Pro se venda en ese precio, en ese valor en el mercado del usado la verdad es que es el precio que la gente lo está comprando es el precio que la gente lo paga es el precio que la gente supone que vale. Esto lo hace el competidor natural de un drone que está a 30.000 pesos más. ¿Por qué? Porque un Mavic Mini no podemos ponerlo a competir contra un Mavic Air 2. Son dos drones completamente diferentes. Son drones que pertenecen a segmentos completamente diferentes. Otro competidor natural podría ser el Mavic Air 1. Pero para esto tenemos que entender que el Mavic Air 1 es un drone que se fabrica ya hace varios años y que es de una tecnología anterior que es la Wi-Fi y que además no es de las mejores porque si hablamos del Wi-Fi que trae el Mini que es un Wi-Fi mejorado como lo llama DJI es una tecnología que realmente da muchísimo de sí. La verdad es que la señal Wi-Fi mejorada del Mavic Mini se la banca bastante. La señal Wi-Fi del Mavic Air 1 por otro lado sabemos que no es uno de sus puntos más flojos así que me parece que no sería del todo razonable hacer una comparación. Además de ello estamos hablando de que un Mavic Air hoy por hoy difícilmente conseguido nuevo no supera los 90.000 pesos y contra los 150.000 que vale el Mavic Air 2 digo me parece que hacer esa comparativa es hasta un poco odiosa. No podemos comparar un drone contra otro que vale el doble. La otra comparación que muchos hacen y entiendo que esto es por la calidad de la cámara es con el Mavic 2 Pro pero esto también es jugar sucio. Ojo no me malinterpreten no digo que esas comparaciones estén mal lo que sí digo es que no son del todo justas porque realmente aquí en Argentina comparar el Mavic Air 2 con un valor de los 150.000 pesos contra un drone de 250.000 pesos como lo es el Mavic 2 Pro es poco justo. Es verdad que tal vez en otros países estos valores no son tan diferentes digamos que no están alejados tanto unos de otros pero seamos realistas esta comparación la hacemos aquí en Argentina con los valores argentinos en pesos que por otro lado amigos creo que es lo que debería importar. Si te gustó el video hasta acá no te olvides de darle me gusta si me seguís en mis redes sociales sabrás que la idea no es quedarnos simplemente aquí en el estudio sino salir a mostrar las enormes bellezas que tenemos en nuestro país así que si no querés perderte todo lo que se viene en el canal no olvides suscribirte y darle a la campanita para que YouTube te agradezca cada vez que subimos un video nuevo. Ahora bien entrando en la comparativa lo primero que vamos a ver del Mavic Air 2 es el bolso. En este momento muchos estarán preguntando por qué hacer una comparación del bolso si obviamente nadie decidiría si comprar o no el Mavic Air 2 por el bolso es verdad pero muchos me preguntaron si es conveniente comprar el Mavic Air 2 y comprar el bolso por separado así que vamos a pegar una ojeada. Por este lado tenemos el bolsito del Mavic Air 2 y este es el del Mavic Pro si es verdad que el del Mavic Pro demuestra un poco más de calidad la verdad es que los acabados son completamente diferentes y yo supongo que también va un poquito en la cuestión de gustos no desde ya pero el acabado sin mil cuero más oscuro del Mavic Pro a mí me gusta un poco más ¿cuál es la contra de este? en este no entran las baterías en este sí en el del Mavic Pro nos entra el dron y el mando pero las baterías de reserva las tenemos que poner en estos bolsillos de redesillas que están por fuera y que sinceramente no son de la mejor calidad aquí en el bolso del Mavic Air 2 podemos llevar nuestro dron nuestro mando las baterías de reserva hasta incluso el cargador y alguna que otra cosilla aquí quiero hacer un pequeño inciso y es por la forma en que DJI está manejando su marketing si ustedes se fijan y estoy seguro de que muchos se habrán dado cuenta porque de hecho he visto algunos de esos comentarios en Facebook DJI al día de hoy es lo más parecido que hay salvando las distancias con iPhone por la forma en que trata sus productos comprar hoy un Mavic Air 2 o cualquiera de los productos de DJI es una experiencia en sí misma solo abrir la caja nos damos cuenta de que estamos hablando de un producto de primerísima calidad y con un empaque y accesorios perfectamente logrados ojo no me malinterpreten no es que uno esté casado con la marca DJI pero la verdad es que son de los pocos drones que llegan a Argentina hablando de drones en serio no drones de juguete básicamente pero hablando de drones propiamente dichos drones estabilizados drones con los que uno incluso pueda trabajar estamos hablando de DJI ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! la segunda diferencia grande son los mandos este es el del Mavic Air 2 y para aquellos que no lo han probado la gran diferencia que nos presenta DJI es que el teléfono en vez de ir en la parte de abajo como pasaba en los anteriores va en la parte de arriba y a su vez esta misma es la antena que lo hace más práctico y yo creería que casi todo en principio la forma de uso ya que al tener el teléfono en la parte de arriba y no en la parte de abajo como los demás no tenemos que estar bajando todo el tiempo la cabeza para ver la pantalla lo segundo que también lo hace muy muy práctico es que los sticks se remueven y se pueden guardar en este alojamiento que tienen en la parte de abajo como pasaba con el mando del Mavic Mini por ejemplo en el caso del Mavic Pro 1 tenemos este control donde los sticks vienen fijos no son extraíbles y tenemos esta protección para cuando los transportamos ¿es un buen mando? sí, sin lugar a ninguna duda es muy robusto y teniéndolo en la mano uno se da cuenta que los materiales son buenos que la construcción es sólida es algo más pesado si se quiere claro, en el caso del mando del Mavic Air 2 la practicidad es que el teléfono lo ponemos en la antena y ya está y ya está el Mavic Pro tenemos que abrir el mando parte de abajo y una vez que conectamos el cable que es la parte difícil ahí tenemos que insertar el teléfono entre estas dos patas les juro que es complicadísimo cuando estás apurado ahora bien con este tipo de mandos lo que vamos a tener que hacer ya que la normativa prevé que el drone siempre debemos tenerlo a la vista es mirar hacia donde está el drone y tenemos que subir el mando con el teléfono para poder ver lo que ve la cámara o sea que el movimiento que vamos a hacer es siempre este es realmente muy incómodo realmente muy incómodo en el caso del Mavic Air 2 solo tenemos que sacar la antena sacar el cable conectamos el cable al teléfono que yo lo tengo con la funda y todo una vez conectado el teléfono lo apoyamos sobre la antena y quedó puesto esto puede parecer una tontera pero para aquellos que trabajan con los drones cada segundo cada minuto cuenta y cuenta mucho volviendo a la normativa en el caso de este no vamos a tener que levantar tanto el teléfono para poder ver la pantalla si con tenerlo ahí ya va a ser más que suficiente y solamente tenemos que mover la vista para poder ver el drone y ver la pantalla pequeñas diferencias que nos pueden inclinar por uno o por otro otra cosa que muchos echan en falta en el mando remoto del Mavic Air 2 son los botones C1 y C2 estos son completamente configurables y claro muchos ya estaban muy acostumbrados a estas funciones para hablar de la parte más técnica en cuanto a la resolución de la cámara tanto sea para foto video y demás vamos a hacer una lista rápida porque si hay mucha mucha diferencia no quiero extenderme y hay muchísimo más para ver así que no se pierdan los próximos videos del canal donde seguiremos comparando estos dos excelentísimos drones de DJI y eso fue todo hasta aquí amigos espero no haberlos aburrido espero que este video les haya servido si es así no se olviden de darle me gusta suscríbanse si aún no lo han hecho recuerden que vamos a tener muchísimo más en el canal cualquier consulta o duda que tengan no olviden dejármela en los comentarios mi nombre es Rubén Delgado y nos vemos en un próximo video hasta luego ¿qué otra cosa podría hacernos inclinar a comprar uno o el otro?